Menú del día, o pazo de lugo, muy gallegos, muy cerveceros y muy gourmets, el mundo. Basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, son reportados por fuentes fiables y bien informadas. Es el más joven de una estirpe de restauradores gallegos afincados en la capital que regentan tres buques muy queridos por la parroquia madrileña. Uno es el Chacón, el Rey del Lacón, el otro es Portomarín, el gallego bullicioso de la Plaza de Lavapiés, y el último es Opazo de Lugo, que en realidad fue el primero de la saga, desde 1971. Un concepto que nada tiene que ver con la línea tradicional. En un local anexo, con entrada desde la calle y desde el interior de Opazo de Lugo, Javier ha montado, con la ayuda del sumiller Luis Vida, un paraíso de las cervezas artesanas, los vinos naturales y los quesos, afinados por José Luis Martín Cava, y gestionados por Guillermina Sánchez Cerezo. La cuestión es que lo clásico y lo nuevo convivan y se retroalimenten. Se trata de un espacio luminoso, con mucha madera en tonos claros, una mesa comunal, un comedor interior, una gran cava de cristal con botellas y un frontal con 16 grifos, 8 para birras y 8 para vinos, la mayoría naturales. Se puede pedir una tabla quesera y acompañarla de una IPA o también optar por la carta del restaurante. Uno se puede sentar en el nuevo comedor y zamparse una ración de pulpo a la gallega, como siempre, pero merece la pena capturar los detalles. Como las fotos de los productores al lado de cada grifo o esas botellas de vidrio retornables tan chulas, las de gaseosa de toda la vida, para rellenar de vino y llevar a casa. De la cocina, que también renació hace seis meses más espaciosa y equipada, salen las elaboraciones del chef José Miguel Santa María, otro fichaje. En los fines de semana el local se pone hasta las trancas. Mientras, en jornadas laborables el ambiente está más tranquilo, menos a mediodía, en la hora de los menús. Además, hay libertad de movimientos, pues se puede comer de menú del día donde a uno le apetezca sin que varíe el precio.